Y bueno, yo no los conozco mucho a ustedes, la verdad que no sé qué preguntarles. Imaginate que la producción me pone a cualquiera acá en la mesa y yo tampoco conozco a todo el mundo, por más que hayan vivido cientos de años, porque ustedes son chicos modernos. Ustedes me parecieron muy simpáticos, los peinados tan locos esos que tienen. Me hacen acordar a unos novios que estuve en alguna época atrás, hace cientos de años. Señora, no le quite años a su vida. Ese es algo que me dice siempre Ricardo Arjona, al que quiero mucho. Ricardo te mando un beso. Le quiero agradecer a toda la producción por haber estado acá, a Bruno por haber venido de la Baticuega acá Bruno, por más que no hayas venido con Ricardo, a toda la gente que estuvo acá, a Sherman, que es nuestro productor, a nuestra maquilladora, gracias querida. La verdad es que ya te dije que fuiste, pero no importa. No me voy a poner tan agreta ahora, que están las cámaras prendidas. Adriana podés venir, tenés algo para nosotros ¿no? ¿Les gustó la comida chicos? Sí, sí, es muy rica. ¿Y por qué no comieron? No. No. ¿Por qué? No pueden ni hablar los chicos, me hacen acordar a mí cuando era chica y nada podías. Si no es mucha molestia, ¿se puede hacer un brindis más? Vamos a brindar por mí. Los rockeros siempre brindan, bueno yo... Por mí, por mis éxitos. Por mí, por mis éxitos. Porque siga mucho tiempo bien, que no me pase nada. Y que cumplas mucho más. Y que siga así. Bueno... Jorge, Abel y Felipe, les agradezco por haber venido acá a mi programa. Ustedes son... Intoxicados. Que son un grupo... De música. Como me gusta la música a mí. Por más que no sea tan joven como ustedes. Pero bueno, lo he seguido hace algunos años largos. ¿Sí? Adriana, gracias por habernos asistido. Adriana, tenés una admiradora que tengo acá. Te lo voy a dar para que te lo lleves a tu casa. Sí. Bueno, la verdad que... Tengo unas ganas bárbaras de que... Alguien me pase a buscar e irme a la mierda de este lugar porque... Siempre... Ustedes saben que soy una señora transparente, Abel. Y la verdad que no sé ni quiénes son, pero... La he pasado muy bien con ustedes. Vos también. Quiero decir una cosa. Acá hay gente no tan importante como ustedes, que es el señor... Fabio Derpa, ¿no? Un muchacho que vive solo. Que es un exagerador natural. No sé qué querrá decir eso. Ahora, después vamos a hablar con él. Está... El Colgado Rodríguez. Un licenciado que clona semillas de plantas alucinógenas. Clona Cepan también me dijeron. Clona Cepan. No sé qué querrá decir. Ahora lo vamos a investigar. Este es un programa de interés general. Para chicos grandes y gente re contra re grande. O de otro... O de... No sé. Le podemos hablar a... A un chico chiquito que ya nació hace muchos años. O a gente que todavía no... Gracias por invitarnos, señora. Le di un piloto. Está muy linda. Yo nunca los invité a ustedes. Está muy linda. Fue mi producción. Pero gracias, Felipe. Tenemos que quedar viendo. Dijeron que le digamos esto. Se lo tenemos que decir. Gracias, Abel. Gracias. De nada. Yo... Como no estoy al tanto de ustedes. Eso me imaginé. Adriana, podés venir porque vos también formas parte de esto. Quiero agradecerle a nuestro productor por haber podido traer a esta gente que representa mucho para... No sé quién estará detrás de cámara, pero bueno. Imagínate que yo no salgo a la calle hace mucho tiempo y ya estoy fuera de la realidad un poquito. Estoy muy complacida de que este programa haya terminado. era lo que más deseaba. ¿Nos podemos parar para brindar? ¿Sí? Y quiero decirle a la gente que mañana vamos a estar de vuelta y que nos esperen porque capaz que nos vuelven a ver y con gente tan linda como esta. La verdad que estoy muy complacida de haber estado acá. y bueno... Me quedaría toda la vida hablando con... La verdad que señora, yo no. Yo no. Yo no. Estoy disconforme. Sí, Jorge. En el contrato no estaba que tenía que compartir la mesa con estos señores. Me estaba correndo cuando tiramos... Hace años que yo dije que esto no daba para más. Y esto sigue. Y esto sigue. Y esto sigue. No a la matanza de pieles. No a los trajes amarillos. Estamos en corte, Jorge. No a nadie. Jorge, estamos en corte. Gracias por haber venido. Te digo la verdad... La gente de seguridad me está pidiendo que se retiren. No estamos saliendo al aire. Se tienen que retirar ya. Porque... Yo lo único que te quería decir. Seguridad... Es que me gasté un montón de plata para... Mi saco conviene con tus pelos, ¿me tenés? Gracias por haber venido. Salud a tu primo Peuchelli. Amor de tu primo Peuchelli. Máses, me asennu no todo. Más de tu primo, ¿verdad? O Foxelli. ¡Aoba de tu primo. Ya, va de tu primo. O cooso me está añadiendo. Que es el tesoro y te lo han convertido. Cieno de tu primo. Cieno de tu primo.